Después de haber cumplido condena en la cárcel en el pasado, el peso welter de 30 años de edad Anthony Tomlinson ha dejado atrás su estilo de vida de chico malo, pero conserva una imagen peligrosa en el ring y 7 de sus 13 oponentes hasta ahora han terminado la pelea en la lona. El invicto inglés enfrentará al experimentado mexicano Dante Hardon, quien ostenta récord de 33 victorias con 24 knockouts y 6 derrotas por el título de peso welter intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo el próximo 27 de agosto. La gente va a decir que es un paso adelante, pero esta es mi oportunidad de demostrar a dónde pertenezco. Va a ser explosivo, habrá fuegos artificiales y les diré ahora, va a quedar noqueado, dijo el inglés apodado The Truth. Roger Samson, entrenador de Tomlinson, fue menos optimista, pero agregó, estoy tranquilamente seguro de que esta es la pelea correcta en el momento adecuado para Anthony. Él quiere dar rienda suelta, pero tenemos que asegurarnos de que estamos poniendo el freno. Todavía es un novato en el juego del boxeo, pero ha trabajado a sí mismo en una posición donde es más avanzado que su experiencia. Si tuviéramos que dejarlo sin correa, él querría pelear con Canelo Álvarez, refirió el estratega del pújil inglés. Aunque Anthony se percibe apresurado por dar un salto de calidad, ha dejado claro que es un duro oponente en su división. Cinco de sus últimos combates han finalizado por la vía del knockout, ante oposición que siempre ha presentado mejor récord que el suyo. El mexicano Dante, de 33 años, constituye el reto de mayor nivel hasta ahora en la carrera del inglés, por su sobrada experiencia y la calidad habitual de los pújiles aztecas. Sus 24 knockouts en 33 victorias dan fe de la peligrosidad que representa Dante para Anthony. La consecución del título welter intercontinental de la OMB le daría al ganador la posibilidad de perseguir una pelea por un cinturón de mayor prestigio, siendo este el principal aliciente de ambos para proponer una pelea de calidad.